hola buenos días buenas noches mi nombre es carlos y bueno hoy vamos a hablar una cosita que quiero comentar en primer lugar quiero dar las gracias a todos los cuerpos del estado que están haciendo un magnífico trabajo la verdad a los sanitarios conductores ambulancias todo el personal médico que obviamente está haciendo un gran lavajo jugándose el pellejo para salvar vidas la verdad que hay que admirar el trabajo que están haciendo esta gente y la verdad es que es fundamental que obviamente tengan nepis obviamente y la verdad es que me motiva el hacer este vídeo para ustedes no quiero dar las gracias a todo el trabajo que está haciendo la policía nacional la guardia civil la policía local de todos los municipios la guardia urbana y los mosos de escuadra están haciendo una gran labor exponiéndose todos los días todos los días a todas horas a esta amenaza que obviamente es el coronavirus y la verdad es que está haciendo una gran labor incluido el equipo de equipos de bomberos de todas las comunidades autónomas conductores de ambulancia médicos enfermeras fue funerarias conductores de coches fúnebres conductores de autobús transportistas y todos los colectivos que a día de hoy trabajan para que la comunidad siga en marcha también dar las gracias a daniel de desocupa por la gran labor que está haciendo cooperando con cooperando con con la policía del estado no y con las ambulancias no la verdad que daniel haciendo gran labor y desde mi desde mi punto de vista es un que eres un grande tío es un grande la verdad es que esperemos que éste está esto que está pasando termine pronto la verdad la verdad que espero que sí y de verdad de todo corazón os mando un fuerte abrazos la verdad yo leí un comunicado aquí en el ordenador en que en que en que bueno la la generalidad pues obviamente no quiso lo que eran las camas que habían ofrecido de la de la de la campaña de la guardia civil no pues a mí me pareció muy bonito el detalle que ha tenido la guardia civil la verdad a mí me pareció un detalle muy bonito y sinceramente sinceramente a mí me encantaría tener una una manta o que creo que si no me equivoco son mantas del que tiene el logotipo de la guardia civil a mí me encantaría recibir una sinceramente a mí sí a mí me ilusión la verdad cuidaros mucho gente que está trabajando para velar por la ciudad ciudadana sobre todo los vigilantes de seguridad también que están haciendo un gran labor por favor a los auxiliares de de todas las empresas que hay como controlador de accesos la verdad cuidaros mucho por favor y la verdad que muchas gracias por la labor que estáis haciendo de verdad os animo a seguir combatiendo esta amenaza que es el virus y gracias por velar por todos los ciudadanos y ciudadanas de todo españa qué más decir queridos amigos y amigas la verdad qué más decir espero que el vídeo os guste un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo cuidaos por favor muchas gracias hasta luego